¿Qué es la apostasia? ¿Qué es la apostasia? Y ustedes han iniciado ya un trámite de apostasia, pase o no pase de esta manera, de todas maneras ustedes ya son apóstatas, es decir, ya no forman parte de esa religión. ¿Por qué es importante que lo sepa la iglesia? Pues para que sepa que ya no tiene toda la bola de borregos que ellos creen que tienen y que ya vimos que no los tienen. Pero hay que hacerlo. Yo justamente todavía en el año 2006, pese a que ya tenía un enorme grado de ateísmo, seguía yo teniendo, bueno, pues esta inclinación hacia la iglesia católica. Me seguía sintiendo identificado en la iglesia en la cual me habían formado. Y cuando el obispo de Celaya dijo que López Obrador, pues sí, efectivamente era un peligro para México, dije, este güey ya está pendejo. Entonces cuando ya dije, este güey está pendejo que es el obispo de Celaya, pues entonces lo que hice fue dirigirle una carta de apostasia a él, a él, para decirle que por todo lo que estaba diciendo yo ya no pertenecía a su religión. Así que así institución. Así que yo les aconsejaría muchísimo, desde el Hijo del Rayo les decimos, pues vayan haciendo su carta de apostasia, piénsenla. Si no la mandan, dejen de militar ya en esa iglesia que de verdad es una verdadera secta enemiga absolutamente de todo aquello que sea la libertad. Cuando hablamos de que por qué ellos no están de acuerdo en que se faculte a las personas del mismo género a casarse, pues miren, otra de las razones por las cuales ellos impulsan el celibato es de que no haya justamente parejas en la iglesia. Es decir, si un cura se muere, pues tendría que heredar. En el momento que esto se pueda generalizar, pues la iglesia perdería mucho dinero y no les conviene. Entonces lo interesante sería que no solamente digamos que estamos a favor de todos los derechos para todos, sino que también dentro de la iglesia católica, así como ellos vienen a intervenir en el Estado laico, pues decirles que ya es hora de que ellos tengan la abolición del celibato. Y también quisiera yo saludar particularmente a toda la gente que tiene un afán por ser simpatizante de algunos autores mexicanos que han sido siempre proclibles al fascismo. Decirles que estas personas rara vez utilizaron bases reales para todo lo que publicaron. Hay tres particulares que quiero comentarles. Uno es Salvador Borrego, que sostiene que 1968 fue un evento de intervención extranjera para detener el crecimiento de México. Si fuera eso cierto, pues evidentemente el haber arrasado a los chicos en el 68 hubiera mantenido a México con un crecimiento de entre el 6.5 y el 7% de desarrollo por año. No pasó, al contrario, siempre se ha venido para abajo. O sea que esa política represiva no era funcional. Y bueno, pues Salvador Borrego no presenta pruebas respecto de esto que está diciendo. La otra persona es Janel Gosler, que bueno, Janel todo el tiempo también ha publicado mucho sobre el revisionismo histórico de la Guerra Mundial porque también tiene que hablar de México y tampoco presenta pruebas sobre lo que está diciendo sobre México. El tercero se llama Alberto Ortiz Colina Albi. Y bueno, él, Albi, es un defensor a ultranza del cristianismo. Ataca duramente a los judíos con el Antiguo Testamento, pero también de pronto tiene estas ondas como muy raras, muy extrañas, en donde no presenta pruebas de muchas declaraciones que tiene sobre lo que ha pasado en México. Las religiones, las creencias, generan personas que de pronto pierden la noción de la realidad. Empezó así desde el principio cuando San Pablo vio una cruz de fuego en el cielo después de estar mucho tiempo en el desierto deshidratado. La esquizofrenia, la deshidratación, todo lo que venga a ser los problemas mentales, pues pueden generar y derivar en la defensa de creencias absurdas y estúpidas como la de la religión en cualquiera de sus vertientes, sean judíos, católicos, cristianos, de cualquier tipo de protestantismo o musulmanes. Lo que ya no funciona es eso, pero vuelvo al punto del inicio. Si tú eres católico y ya estás harto de todo lo que están haciendo los católicos y su religión, pues bueno, es hora de que redactes una carta de apostasía.